¡Novo Entertainment! Para recordar tenemos a nuestra protagonista Violet, la cual es una chica que prácticamente fue criada y entrenada únicamente para la guerra, por lo cual carece de emociones y prácticamente sentido común, o al menos no está acostumbrada a las cosas que la gente normal. En la guerra pierde ambos brazos, después se los reemplazan por brazos mecánicos, y acabando dicha guerra y por diversas circunstancias, termina trabajando como una automemory doll. Mujeres estudiadas cuyo trabajo es escribir cartas, comprender los sentimientos y emociones reales de las personas para transmitirlas en cartas que por alguna extraña razón ellos no pueden escribir. Eso o al menos de que no sepan escribir pues. Aquí Violet se enfrenta a varias peticiones, cada capítulo hace una carta para ciertas personas, a la vez que va aprendiendo sobre los sentimientos. Y prácticamente esta película es un capítulo más, solo que alargado. Que esto no le quita crédito, ya que mantiene sentimentalismo de la serie. Y en esta ocasión conocemos a Isabella, una chica que vive en un internado para mujeres, en el que prácticamente las entrenan para ser buenas esposas, algo así. Solo que a ella le cuesta trabajo seguir las reglas. Y Violet es contratada por su familia para que la eduque. Obviamente aquí vamos a ir conociendo las circunstancias de Isabella, la cual, haciendo un poquito de spoiler, básicamente está preocupada por su hermana menor, de la cual fue separada. Este es el único pequeño spoiler que doy y eso para entender un poquito más la trama. Prometo no volver a hacerlo. Como digo, esta película que de alguna manera parece más como un Nova, es un capítulo más que mantiene la emoción de la serie, mantiene la comedia, el drama. Creo que es la mejor manera en la que lo puedo describir. Realmente no cambia mucho a la serie. Pero repito, eso no le quita crédito. La historia es una historia hermosa, muy bien elaborada. Y prácticamente la película se divide como en dos partes. Esto es lo que voy a decir, para no hacer más spoiler. Se podría decir que vemos una historia primero, luego otra, pero que están entrelazadas. Y lo mejor es que no pierde coherencia. Tampoco llega a aburrir. Sí se siente esta diferencia entre las dos historias, pero como al final forman parte de una sola, no importa. De los personajes no voy a hablar mucho porque tenemos a los de la serie y para ello mejor vayan a ver nuestra reseña y opinión, que se las dejo aquí arribita. Pero los viejos personajes se mantienen como ya los conociamos. Los nuevos están muy bien elaborados, al menos los principales obviamente. Conocemos sus circunstancias, entendemos sus sentimientos y es fácil simpatizar con ellos. La animación, pasando a otro tema, es hermosa. Para quienes habrán visto nuestros anteriores videos, sabrán que Kyoto Animation es mi estudio de animación japonesa favorito. Así que no me decepcionó para nada. En algunas partecitas se nota que no hubo tanta producción como en varios capítulos de la serie. En ese sentido, se esperaba que si en una película tuviera más producción. Pero creo que es más porque en la serie destacaron muchísimos ciertos momentos. Y aquí en la película como que no decidieron hacerlo mucho, pero la animación sigue siendo perfecta, no pierde calidad, al menos no negativamente. Y realmente es un deleite verla. Y otro punto a su favor es la música, la cual desde la serie nos ha encantado. Esta música, aquí creo que la diferencia de la serie es que meten más vals, o al menos no recuerdo tantos en la serie. Pero la música sigue siendo instrumental, tenemos cuerdas, tenemos piano, como dije, varias piezas como tipo vals. Y realmente resaltan los sentimientos, las emociones de las escenas. Esta combinación entre la animación y la música es simplemente hermosa. Mi único problemita tal vez sería la voz de cierto personaje, no diría quién, pero es una voz infantil. Que en ciertos momentos, cuando llora, cuando grita, llega a ser un tanto irritable, a mi parecer. Y también el diseño de este personaje creo que es donde llega a fallar un poquito. No sé, como ciertas deformaciones en la cara. Pero... se pasa. Fuera de eso, no hay mayor problema. Como se habrán notado, fui rápido en este video, quería evitar hacer la mayor cantidad de spoilers, ya que es fácil. La película en sí no dura mucho, pero se disfruta bastante. Y realmente, como digo, no cambia demasiado. Es un capítulo más de la serie. Así que no hay mucho que pueda decir que no haya dicho anteriormente. Pero realmente es algo digno de ver. Esto no le quita crédito. Es hermosa en todo sentido. Creo yo que no está tanto para llorar, como mucha gente decía. Pero sí te llega. Sí, realmente te emociona. En lo personal, hay capítulos de la serie. Me parece, creo que es el capítulo 10 el que más triste me parece. En lo personal, hay capítulos de la serie que me parecen mejores que esta película. O al menos más emocionales. En especial el capítulo 10, me parece. Así que no es como que haya derramado la lágrima, pero sí, sí me llegó. Sí pega. Ahí sí va a depender de cada quien. Es visual y auditivamente hermosa. Me encantan los diseños de personajes y la animación de Kioto Animation. Que es magnífico que después de lo que ocurrió el año pasado, sigan trabajando. Que sus trabajos sigan siendo tan buenos como lo han sido siempre. Eso es, creo yo, algo bastante digno de admirar. Y básicamente a la película le voy a poner un 9.5 o 9 tal vez. Creo que la serie la habíamos puesto 9.5, no recuerdo. En el video reseña y opinión. Y como creo que no supera algunos capítulos, voy a poner 9. Únicamente por eso. Es bastante recomendable hayan visto la serie o no, porque sí la pueden ver. Obviamente hay cositas que a lo mejor tendrían que explicárselas o investigarlas, pero realmente la película es bastante disfrutable. Tiene una muy buena combinación entre la comedia y el drama. Y cada personaje realmente da neclavo. Está muy bien usado en la película. Como ya anunció entre comillas con Chiwa Festival, es probable que la película salga en Blu-ray y DVD. Así que si no la han visto, aún podrán disfrutarla y realmente creo que es una compra que valdrá la pena. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no bien darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise con su nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y sin nada más que comentar, aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y nada más yo, porque solo yo vine a trabajar. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!